ATV Más Noticias llega gracias a Universidad de San Martín de Porres, examen de admisión, 28 de enero. De lunes a viernes a las 6 de la mañana, ATV y ATV Más Noticias, juntos en una alianza sin precedentes en la televisión peruana. Una sola plataforma informativa para que usted esté mejor informado. Central de Noticias ATV, con un solo compromiso, informarlo de los hechos más relevantes de manera ágil y objetiva. De lunes a viernes a las 6 de la mañana, en Central de Noticias ATV. Te voy a hablar de un sueño, el sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. Hablemos de profesores, de carreras, de amanecidas, derrotas y grandes triunfos. Te voy a hablar de una universidad que hoy es mucho más que una universidad. Porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Examen de admisión, 28 de enero. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 017481900. Bostonmedical.la Seguro te preguntas qué carrera ha seguido después del COVID. Si medicina humana, arquitectura o ciencias del deporte. Pero claro, antes de eso, las academias, los simulacros, intentos y más intentos. ¿Por qué esperar a terminar el cole si puedes ir a la universidad desde ahora? Con la evaluación de aptitud preferente de la UAP, exclusiva para alumnos de quinto de secundaria. El camino será intenso, pero valdrá la pena, porque hacerlo en el lugar indicado hace la diferencia. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 017481900. Bostonmedical.la Los sábados y domingos. Bienvenidos a un nuevo programa de medio pasaje. Lo mejor de la música, el cine y el teatro en un espacio dedicado especialmente para ti. Grandes artistas y las últimas obras teatrales. Tu diversión está asegurada. Porque así comienza medio pasaje. Todos los sábados y domingos a la una de la tarde por ATEMAS. 9 y 30 de la mañana.